Hoy me voy a pasar Minecraft en Pacífico. Esta es la dificultad más fácil del juego, o por lo menos eso debes pensar. En Pacífico los mobs no aparecen, por lo que es imposible conseguir las varas de Blaze para completar el portal. Bueno, pues hoy voy a encontrar la manera de lograrlo. Dicho esto, suscríbete ya que voy a sortir una cuenta de Minecraft Premium entre todos los que estén suscritos y comenten su minuto favorito debajo de este video. Por lo que dicho esto, vamos a pasarnos Minecraft. Y bueno, me he encontrado por aquí en Minecraft 1.19.2. Y ahora voy a encontrar una forma de pasármelo en Pacífico en menos de 6 horas. Es un récord personal que me quiero poner, yo creo que 6 horas es un buen tiempo. Y aquí viene lo interesante. Si es que no consigo una forma legal al 100% de pasármelo en menos de ese tiempo, estoy dispuesto a tomarme una foto vestido de un tamal. Sí, bueno, perdón si esperaban algo más épico, pero es un tamal, amigo. ¿A quién no le gusta el tamal? O sea, por favor, mira eso. Bueno, en fin, no me quiero vestir de tamal ahora, por lo que iniciamos cronómetro ya. Ok, hay que crear un mundo primero. Speedrun en Pacífico. Dificultad, importante. Esto se va a quedar ahí, clavado. Tu rival, nada de cheats. Y lo creamos. ¡Bum! Y ya estamos acá, de verdad, pésima generación. Bueno, tengo muy poco tiempo, por lo que voy a tryhardear esto. Y bueno, ya he conseguido lo básico. Yo tengo todas las herramientas, todo lo necesario. Y me encontré con esta vaca y acabo de recordar que, claro, en este momento estoy totalmente solo en este mundo. Entonces, claro, no me sirve matar esta vaca porque, bueno, no necesito comida. Soy casi, casi que inmortal. O sea, mira esto. La regeneración, amigo. Y es que la dificultad yo creo que no se encuentra en que si voy a morir por un mob porque directamente no hay. Ni en que si me voy a morir de hambre o por caída o por lava. Yo creo que esa no es la dificultad. Si no, yo creo que más va a radicar en esto. Bueno, portal creado. Esta es solo la primera parte. Bueno, el nursing mobs, la verdad, pues poco miedo da. Me siento muy solo ahora mismo. Esto es lo que necesitaba. Ajá. Ok, vamos por buen camino. Ay, raro ver esto tan vacío, la verdad. Me da un sentimiento, un sentimiento muy raro. Me parece que aquí lo tenemos. Me parece... Sí, aquí está. Y bueno, lo hemos conseguido. Aquí está el spawn de Blaze. Ahora solamente hay que esperar a que salga uno y, bueno, a pasarnos Minecraft. Y bueno, es hasta donde aquí la gente usualmente llega. No hay forma cualquier absoluta en la última versión de pasarse Minecraft sin esto. Este pedacito de color amarillo que parece un cheto es fundamental para poder pasarse el juego. Y no, no lo tenemos a nuestro alcance. Pero no te preocupes ya que santo Google nos va a salvar de esto. Voy a encontrar una manera de pasármelo y lo voy a hacer bien. Así que tú, mundo, esperame un momento. Ok, dentro de lo que he encontrado hasta ahora veo de que si logramos llegar al end, igual el dragón va a estar. Tipo, eso está bueno. Porque en Pacífico se supondría que no debería haber ningún solomopo hostil. Pero según este artículo dice que el dragón sí está. Por lo que ahora solamente tengo que resolver cómo encontrar los ojos de Ender. Y eso, bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que mejor me apuro. Ok, luego de un buen rato buscando, acabo de encontrar algo de valor. Eso está bueno, eh. Luego de este video dice que en Minecraft 1.0 a la 1.2, o sea, las primeras versiones de Minecraft, hay una posibilidad de que en un fragmento de segundo puedas matar un Blaze. Es como que Minecraft lo programa mal a posta para que el Blaze aparezca y desaparezca en un segundo. No sé qué tan cierto sea esto, pero, hey, no pierdo nada. Creo que lo voy a probar. Así que bueno, vamos al Minecraft 1.0. Bueno, eh, esta es la primera versión de Minecraft. No sé qué te lo vaya a ir esto. Ojalá no se crece. Ok, primera versión. No tengo los mundos que creé porque obviamente la generación es distinta. Así que voy a crear uno nuevo y voy a hacer todo lo que acabo de hacer de vuelta. Oh, Dios mío. Mi esquina, amigo. Ok, dificultad. La dejamos en peaceful. Entonces va a quedar ahí tal cual. Y empezamos. Amigo, ni siquiera, ni siquiera ni se puede craftear rápido. Dios. Es muy tedioso. O sea, no puedo correr con control. Tengo que presionar WW. Es muy lento este Minecraft. Amigo, la carne. La textura de la carne. What the fuck. Se ve muy como juego, no sé, muy juego antiguo. También para pegarlo a los animales está full raro. Ah, bueno, esta Minecraft, eh. Trae recuerdos interesantes. Pero bueno, es momento de ir al Nether. Encontré esta aldea. Solamente por curiosidad. ¿Estos tradean? No tradean. Le estoy dando click. No tradean en la 1.0. Y los cultivos se hacen, pobrecitos. What the fuck. Con la textura de la lava, amigo. Es muy rara. Esto brilla mucho. Bueno, vamos al Nether, ahora sí. Y. ¡Pum! Portal hecho. Bueno, vamos a probar si la teoría es cierta. Es que, amigo, el Nether se ve de verdad tan feo. La lava no me gusta la textura. Dios. Bueno, vamos a buscar la fortaleza. Lo encontré. Vamos a sacar las skills del Bedwars. Increíble. Se me está pasando la hora. Me voy a convertir en un tamal. No me quiero convertir en un tamal. No puedo correr con control. De verdad, este Minecraft, no sé en qué estaban pensando. No sé si todos los mundos son así o el mío está corrompido. Pero es demasiado raro. Si me tiro de acá, no muero, ¿no? Porque tengo que hacer puente hasta allá. Porque en esta fortaleza no hay nada. Me la voy a jugar. Ok. Menos mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Se bugeó. Dios, hasta para poner bloques. What the fuck. Pensé que me iba a morir. No voy a dejar presionado porque si no se bugea. What the fuck. No es tanto el miedo a perder el mundo. Sino que es más el miedo al tiempo, ¿sabes? Tipo, yo tengo problema con hacerlo de vuelta. Pero es que se me está acabando el tiempo. No, no, no. A este paso me voy a tener que vestir de tamal. Y no me quiero ver vestido de tamal. Y ustedes tampoco quieren. Lo encontré. Lo tenemos aquí. Acá se... ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Sí es paura, sí es paura! 100% confirmado. Ok, la teoría es cierta. Y sí, eso es lo que pensé. Pensé que era algo bueno que se puedan generar los blazes por 0,01 segundo. Pero claro, no había contado con otro problema. Y es que para poder tener la vara de blaze tenías que lograr matarlo. Y en ese pequeño fragmento de segundo del que aparece, la única forma de hacerlo es con una espada con filo 4. Esto para mí iba a ser determinante porque no me iba a dar el tiempo para poder conseguirlo en menos de 6 horas. Y me quedaba muy poco tiempo, por lo que abandoné este mundo y decidí buscar otra solución. No, amigo, pero esto es como una espada Sharpness 4. Es imposible poder matarlo con esto. Mira, es que no me da tiempo. Tiene que ser un golpe y tiene que ser un golpe así. No, no me va a dar tiempo. Lo voy a tener que dejar. Vamos, Cap, vamos, 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 tú puedes, tú puedes. Fue en ese momento en el que recordé que hay una forma de conseguir los ojos de Ender. Para ser específicos, está el diado morado de acá. Por lo que este es el plan. Agarrar mi mundo, bajarlo de versión y de ahí volverlo a subir. Algo sencillo, pero que a Minecraft le cuesta un montón. Por lo que vamos a ver si se puede. Ok, luego de estar un rato investigando, creo que encontré una forma de poder subir mi mundo. Va a estar complicado recuperar el mundo de la 1.19. Está muy difícil ya que bajarlo y volverlo a subir es muy complicado. Pero se me acaba de ocurrir una idea. Ok, primero, un mundo de la 1.8. Me parece que con esto tengo la solución. Si lo consigo, soy un genio, ¿eh? Va, me voy a venir para acá y vamos a agarrar. Rosito de tierra, traca, madera. Ok, ya está. Tengo todas las cosas listas para hacer el testeo. Tengo todo mi inventario lleno, acá estas dos cositas, traca, un montón de cosas. También la dificultad en pacífico y bloqueado. O sea, no lo puedo cambiar. Vamos a intentar hacer un upgrade de versión. Estoy en la 1.8, voy a intentar entrar en la 1.19. Si es que se corrompe el mundo y pierdo mi inventario, pues, bueno, F. No voy a poder usar mi anterior mundo y voy a tener que empezar de cero. Por lo que ojalá funcione, ojalá pueda mantener el mundo anterior que estuvimos haciendo al comienzo. Y si no, voy a tener que hacer todo de vuelta para poder pasármelo en pacífico. Vale, vamos a hacer el test. Lo estoy abriendo y... Ok. Ok, esta es la 1.12. Como ves, ahora pego y está la espada. Vale, hemos subido bien a la 1.12. No se ha corrompido nada. Seguimos en la misma isla. Todo sigue tal cual. Puedo subir de la 1.8 a la 1.12 y no pasa nada. Ahora, ¿puedo subir a la 1.14? Ok, esta es la 1.14. Momento de la verdad. Vale, a la 1.14 puedo subir. Subimos de vuelta. Ok, ok. 1.16. Lo va corriendo bien. Nice. Ok, es momento de la verdad. Es posible subir de la 1.8 a la 1.19 sin que se corrompa. No se me ha corrompido ni una sola vez. Es momento de pasárselo en pacífico. Ok, mundo creándose. Voy a crear semillas hasta encontrar una maldita aldea. Es que de verdad, ¿cuánto es la probabilidad? Y es Siri. Busca en Google cuánto es la probabilidad de encontrar una aldea en la 1.8.9. ¿Has quedado sin aldeanos si necesitas una aldea para buscar más? Directamente no he encontrado. Pues no, te veo con mi compañera que aquí llega a buscar para encontrar una aldea muchísimo más rápido. Te escucho. Después de ver más de 7 tutoriales, hubo uno que sí funcionó. Oh, oh, funcionó el tutorial, amigo. Ni bien lo puse, encontré el de ella. Dios, 100% recomendado su tutorial, amigo. No puede ser, finalmente. Tengo que encontrar al aldeano que esté vestido de dolor morado. Después de farmear durante más de 3 horas. Y es que de verdad, farmear en esta versión es muy tedioso. Literalmente tuve que matar millones de caballos. Un montón de chanchos. Dejar calatas a varias ovejas. Y recolectar un montón de cultivos. También encontré una pirámide donde encontré a este caballo. Les presento a mi nuevo amigo, se llama Juan. Juan, 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 por favor. Comprate, ¿sí? Y bueno, luego de estas 3 horas, la verdad, fue muy tedioso. Farmear en esta versión no lo recomiendo. Es mil veces más fácil conseguir esmeraldas en la 1.16. Pero bueno, este tradeo que tengo por acá. Solamente se puede hacer en la 1.8. Y me estoy empezando a quedar sin tiempo. Esto de aquí. Encima este acá me lo dejó a 10. El otro me lo dejó a 8. Bueno, con este de acá está a 10. Se supone que con las esmeraldas que he logrado conseguir farmeando. Ya podría. Listo, tenemos 14 ojos de Ender. Lo más difícil ya está. El farmeo tedioso ya lo hice. Y con solo media hora restante. Tengo que encontrar el End y matar al dragón. En pacífico. Vamos a ver si puedo conseguir esta hazaña. Antes de convertirme en un tabal. No sé la verdad. Juan, ¿tú qué opinas? Ok, increíble. ¿Para dónde nos lleva el camino? ¡Pum! Ahora ya, vamos. Ok, ha llegado el momento de lo más difícil. Subir de versión. Ya estaba empezando a buscar el Stronghold. Pero no me lo puedo pasar en la 1.8. La idea es pasármelo en la 1.19. La última versión de Minecraft. Por lo que vamos a ver si no se me crashea. Voy a hacer una copia del mundo antes de eso. Esperemos que no desaparezcas, amigo. Ni tú, ni todo mi inventario. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Vamos a subir de versión. Ojalá no corrompa. Ojalá no corrompa. Vale, estamos en la 1.12. El ataque es distinto. ¡Mi caballo desapareció! Ok, tengo los ojos. Esto es lo importante. Si yo tengo los ojos, está bien. Es más, ni me he armado. Seguimos. Ahora a la 1.14. Ok, vamos, vamos, vamos. Por favor, no te corrompas. Por favor, no te corrompas. Por favor, no te corrompas. ¡Vamos! ¡No se corrompió! ¡No se corrompió! Ok, ok, ok. Tengo los ojos, tengo los ojos, tengo los ojos. Es momento de subir a la 1.16. Ok, nice, nice, nice. Vale, 1.16. Falta una versión más. Tenemos que llegar a la 1.19. Solamente uno. Dímelo, dímelo, por favor. Dímelo, por favor. Por favor. ¡Let's go! ¡Let's go! Mi teoría era cierta. Lo sabía, amigo. En pacífico. Bloqueadito, papá. Nunca se movió de ahí. Es momento de encontrar el end. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca. Tiene que estar acá, ¿no? No la dropeo por acá. Ok, me acabo de ver en Google. ¿En dónde es más probable que aparezca el coso este? Y dice que arriba. O sea, tiene que estar arriba, definitivamente. ¡Oh! No, amigo, y se me rompe el pico. Tiene que ser esto. ¡Lo consigo! Sí es. ¡Vamos! ¡Let's go! Rápido, rápido, rápido. No tenemos tiempo para esto. Ni tú ni yo tenemos tiempo para esto. Más escaleras. Vale. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Y tiene ojos! Es momento. ¡Oh! ¡En pacífico, loco! Lo más difícil que está. Vamos a matar al dragón. Listo. Nice. Si el dragón me bota, estoy allí. No he traído camas. ¡Qué increíble! ¿No tengo lana? No, loco. Me gasté toda la lana. Vale. Hay que tener mucho cuidado. Y voy a estar preparadísimo para el water drone. No lo veo. Ya lo vi. Hay que destruir estas cosas. Vamos a tener que hacer esto a la antigua, ¿eh? Vale. Nice. Estoy muy tenso, ¿eh? Tipo, porque no he guardado respawn. Estoy muy tenso. Muy tenso. ¡Muy tenso! Bedwars, no me falles ahora. Bedwars, no me falles ahora. Nice. Ok. ¿Vamos bien? Tranquilo, dragón. Tranquilo. Vale. Nice. Vale. Nice. Vale. Vale, acá creo que puedo pegar el salto. ¡Ojo! Vale. Nice. Vamos. Nice. Le hicimos daño igual. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo, dragón. ¡Woo! Queda uno. Queda uno. Queda uno. Oh, shit. Tranquilidad. 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 Este te va a doler. Este te va a doler. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Es momento de pelear, amigo! ¡Es momento de pelear! ¡Corite! ¡Ven acá! ¡Se acaba el tiempo! Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Él lo sabe. ¡Se rompió! ¡No! ¡Ven acá! ¡A mí hay un tamal en juego, loco! ¡Hay un tamal en juego! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te mueres! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡El tamal no voy a hacer yo! ¡El tamal te lo vas a comer! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos minutos restantes! ¡Me he pasado el juego! Yo no me voy a ir de aquí con mi premio, señores. Yo no me voy de acá con mi premio. Y este de acá es mi premio. Me he pasado Minecraft en Pacífico. El desafío más complicado que me ha tocado estar en Minecraft definitivamente ha sido este. 150.000 likes y me lo paso en modo aventura. Que no sé si se puede, pero bueno. Yo acepto el desafío. Encuentro una forma de pasar. Pero nada. Así que quedan ustedes. Esto ha sido todo por mi parte. ¡Ladense el punto! Minecraft en Pacífico superado. ¡Chau!